¿Qué es Indira Mendoza? Indira Mendoza es una persona que ha hecho activismo durante 20 años. Soy defensora de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, intersex y hombres trans en el país. He hecho mucha investigación acerca de las muertes violentas de las personas LGTBI, buscando patrones que nos permitan apoyar a la investigación y que no queden impunes sus muertes. La Red Lésbica Catrase es una agresión lésbica feminista que nace en el año 2000 y está dedicada a la incidencia política basada en la evidencia. Tenemos un observatorio de medios de comunicación que ha crecido mucho y se ha convertido en un centro de documentación y memoria histórica, el cual nos ha permitido hacer no solo incidencia en litigio nacional, sino que el litigio internacional. Y es importante para la comunidad tener la evidencia exacta acerca de las violaciones a los derechos humanos que hacen en contra de las personas LGTBI en el país. Ejemplo, fundamentalismo religioso. Estamos hablando de violación al Estado laico, muertes violentas de personas LGTBI. Hemos hecho mucha investigación en el campo de participación política también de las personas LGTBI. Pero mucho de nuestro trabajo también circula y tiene que ver con la interseccionalidad. Es decir, también vemos mujeres negras, indígenas, campesinas, porque la orientación sexual, la identidad de género está en todas las partes de las personas y los grupos que históricamente han sido más discriminados del país. Así que Catrachas tiene este observatorio, este centro de memoria histórica, este centro de evidencia que apoya no solo los derechos humanos de las personas lesbianas, trans e intersex, bisexuales y en Honduras, sino que también de las otras compañeras que están en la lucha feminista. Honduras es uno de los países más violentos de América Latina y del Caribe en relación a las muertes violentas para lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales y personas intersex. Pero no solamente estamos hablando de violencia letal, también de violencia no letal. La discriminación está en las leyes. En Honduras es prohibido el matrimonio igualitario, el cambio de nombre, el cambio de género, la adopción, la unión de hechos, el matrimonio hecho en otros países, la donación de sangre. Ni siquiera tenemos derecho a la visita íntima en los centros penitenciarios. Es decir, si ustedes han oído hablar del caso de Berta Cáceres, los que asesinaron a Berta Cáceres tienen derechos a una visita íntima en los centros penitenciarios y nosotras no tenemos derecho. A ese nivel de discriminación está, no solo en la norma, también en la parte de la cultura, en la parte de la educación. A las lesbianas las echan de las clases, también a las personas trans. Últimamente hemos tenido casos de linchamientos hacia parejas lesbicas con sus hijas, de comunidades enteras. Y esta gente se vuelve tan violenta. Y todo esto tiene que ver mucho con el fundamentalismo religioso que permea todos los estratos del país en todas las tomas de decisiones. Es decir, funcionarios y funcionarias, en lugar de ejercer la ley, lo que hacen es tenerle miedo a la iglesia y actuar en contra de los derechos humanos. Las personas trans son uno de los reflejos también muy importantes de esta violencia. No solo por la muerte violenta, como he dicho, sino que la otra discriminación que hace que se conjugue toda esta violencia sistémica. Pero cuando hablamos de violencia sistémica, no es esta parte de decirlo como una teoría, no es la realidad. No tenemos capacidad, una, ni defendernos hasta un sistema de justicia, ni de pedir justicia, y tampoco acceso a la educación, al trabajo, a la salud de manera real. O sea, esa discriminación permea en todos lados. Y es realmente difícil la vida, no solo para las lesbianas, los hombres gays, las mujeres trans, los hombres trans. Es decir, de verdad, la comunidad intersex, también en Honduras, la pasa muy mal por ser un país altamente discriminatorio. Y tenemos los índices de violencia tan alto que la impunidad es un 92%, pero esas sentencias condenatorias, las que hay y pocas que hay, más de mujeres trans, ni siquiera ponen su nombre asumido, ni siquiera hablan de ellas en femenino, sino que se convierten en una sentencia más. Así que no hay ningún tipo de reconocimiento en el sistema de justicia. El caso de Vicky Hernández contra Honduras tiene su origen el día 28 de junio del año 2009, cuando Honduras amanece en un golpe de Estado político-militar. Cuando hay manifestaciones en la calle, las personas de las comunidades LGTBI, campesinas, mujeres, feministas, todos fuimos a la calle, de verdad, a protestar. Pero no todas en el mismo lugar. Es decir, la mayor parte de las protestas fueron en Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¿Qué sucede? Muchas de las compañeras trans, a las 6 de la tarde, cuando ponen un toque de queda, lo hacen de manera televisiva, pero no masiva. Es decir, muchas personas no se dieron cuenta que entró un toque de queda. Y es ahí donde comienza la historia de Vicky Hernández, porque ella y dos compañeras más estaban en San Pedro Sula, en la zona que nosotros conocimos como la zona del Valle de Sula, que en el año 2012, 2003, 2014, de hecho, fue la ciudad más violenta del mundo. Cuando Vicky con sus compañeras están en la calle a eso de las 11 de la noche, ven venir una patrulla policial y salen corriendo. Pero Vicky no salió, nunca salió de la calle. Sus otras dos compañeras llegaron a sus casas, pero como la estrategia es salgan corriendo, no en grupo, sino cada una por su lado para diluir la fuerza y la persecución, Vicky lo que apareció fue en los medios de comunicación al día siguiente, en la mañana, diciendo que había aparecido asesinada en las calles de San Pedro Sula. Y ahí es la primera persona asesinada durante el toque de queda, durante el golpe de estado. Este golpe de estado, técnicamente, desde el 28 de junio duró del año 2009 hasta el 27 de enero del año 2010. Es tan importante este evento, porque Vicky fue la primera de 15 mujeres trans en esa época, la primera de 31 personas LGTBI en esa época. Antes, nosotras en nuestro observatorio teníamos un registro que del año de 1994 a enero de 2009 habían sido asesinadas 20 personas LGTBI y en seis meses de golpe de estado asesinaron a 31 personas LGTBI, entre ellos hombres gays y mujeres trans. La mayoría de las mujeres trans en la zona metropolitana del Valle de Sula, la mayoría de ellas durante toque de queda o estado de sección, todas ellas con disparos en la cabeza, todas ellas siguen impunidad. Y las dos compañeras que iban con Vicky, que dijeron que la policía la había matado, ambas fueron asesinadas. Una de ellas dos meses después que Vicky y la otra un año y medio después. Es decir, fue una ejecución extrajudicial. Esa es la tesis que Catrachas presenta, una ejecución extrajudicial contra Vicky. Y pudimos, por el Observatorio de Muertes Violentas, y por ese registro de información que fue en ese mismo día. Es decir, Catrachas está en ese proceso desde el 28 de junio. Yo vi la noticia el 29 en el registro de los medios y dije, ¿cómo mataron a una mujer trans durante el toque de queda? ¿Quién estaba en la calle? Pero después se vino una violencia tan fuerte que nos tocó evidenciar, acompañar y de hecho recuperar cadáveres, acompañar cadáveres de 31 personas en ese momento. Y Vicky es como esta historia contada en toda América Latina y el Caribe. Una mujer trans muy joven de 26 años que estaba en el ejercicio de la prostitución porque no tenía oportunidad de trabajo, porque de verdad la habían sacado de su trabajo. No tuvo oportunidad de estudiar porque sí le echaron del colegio. Una persona muy pobre, activista, porque era activista de derechos humanos del colectivo Color Rosa en San Pedro Sula. Ella capacitaba, formaba parte de las marchas, iba a hacer capacitaciones y convivencias con sus otras compañeras. Estamos hablando que esta violencia de Vicky es como el reflejo de todo lo que les pasa a muchas compañeras trans en América Latina. De hecho, en el Observatorio Sin Violencia, donde nosotros formamos parte también de América Latina y el Caribe, hicimos un ejercicio y sacamos que del año 2009, del día que mataron a Vicky, al día que nosotros fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habían asesinado a 2.200 mujeres trans en 11 países de América Latina y Caribe. Y muchas de esas historias es la misma historia de Vicky. Mucha persecución por medio de policías, militares, guardias de seguridad. Es decir, para nosotras el caso de Vicky, cuando salga la sentencia, no solo es Vicky, es el conjunto de Vickys que hay de toda América Latina y el Caribe. El conjunto de las otras 15 que asesinaron durante el golpe de Estado. De las 180 que van después de Vicky. Es decir, después de Vicky hoy tenemos 382 personas LGTBI. Entre lesbiana, gays, trans y una mujer trans que desapareció. Y tenemos a hombres trans también registrados en el Observatorio de Muerte Violenta. Para nosotras Vicky va más allá de esa justicia que andamos buscando y de impunidad. Es decir, si Honduras es declarada con una ejecución extrajudicial, si Honduras no solo es que va a ser justicia para su madre, para su hermana, para su sobrina, familia que la ha acompañado en todo este proceso, sino que también no solo pedimos eso a la Corte, sino que se investigue la cadena de mando. También se dio en el año 2010, un día antes de que se acabara el golpe político militar, un decreto de amnistía, que literalmente daba amnistía por todo lo sucedido durante el golpe de Estado a militares y a la gente de política en este país. Si esa sentencia sale a favor de Vicky y se logra hacer estas investigaciones, que el país se ha obligado a hacerla, va más allá de una ley de identidad de género, que también la estamos pidiendo, va más allá de un cambio de nombre, va más allá de un reconocimiento de la personalidad de las personas trans, sino que es un aporte de las personas LGTBI a Honduras. Siempre nos han visto como si no fuéramos ciudadanas o ciudadanos, siempre nos ven como que no tuviéramos derechos, pero es este caso de Vicky el que va a abrir las puertas para que muchas personas, muchas familias, busquen justicia por lo que ocurrió durante el golpe de Estado. El fundamentalismo religioso en Honduras es un poder que sí tiene poder y sí lo ejerce. Es decir, el fundamentalismo religioso está sobre las leyes, sobre los funcionarios, sobre las funcionarias, está en todos lados. Han hecho un buen trabajo para querer destruir la democracia cual sea que tengamos, la están carcomiendo. Y muchas personas piensan que el fundamentalismo religioso solo tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos o con los derechos de las personas LGTBI, matrimonio igualitario, la adopción, que están defendiendo esos valores que ellos dicen que son sus valores, no los valores que tienen que ver con los derechos humanos de todas las personas en un país. El fundamentalismo religioso realmente es un problema en este país, es un problema porque sí acompaña a los poderes políticos y se mete en el acceso a la justicia. ¿Cómo pensamos? Bueno, aquí la verdad la ciudadanía tiene que reaccionar, reaccionar ante esta invasión que hay ideológica y de contraderechos porque se van con el cuento siempre de que lo moral o la moral que ellos dicen es la única que puede salvar a un país tan violento y pobre como lo es Honduras, siendo ellos parte de esta corrupción, siendo ellos parte de este gran problema. Así que defender el Estado laico, defender la libertad religiosa, que es la cara de la otra, cara de la misma moneda, debe ser importante. La gente tiene que saber que no puede prevalecer un pensamiento, tiene que prevalecer la ley, los derechos humanos, las igualdades, las libertades. Y eso se falta mucho en Honduras y tiene que ver también por este complot de los partidos políticos cuando ponen como moneditas de cambio los derechos humanos de las personas LGTBI para ganar esos votos, supuestos votos de hecho, para acceder a un poder. Honduras tiene problemas de fundamentalismo religioso y no solo Honduras la región. Y no solo tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, no solo tiene que ver con matrimonio igualitario, no solo tiene que ver con la adopción, tiene que ver con toda esta fuerza que tiene esa anticultura, esta fuerza donde ellos ejercen mucho más poder, mucho más influencia que los medios de comunicación. Pero cuando se juntan el fundamentalismo religioso y los medios de comunicación para crear olas de odio, eso es un problema grave para las personas LGTBI. Orgullo para mí es valentía y hay que seguir reivindicándolo porque no tenemos derechos. No se nos han dado y es cierto que la normativa es una parte, la parte cultural es otra, pero no tenemos derechos en Honduras. Así que a todas las personas LGTBI que están ahí, activistas, defensoras de derechos humanos, el orgullo es lo que nos mueve, el orgullo es valentía, el orgullo es familia, somos familia, no importa donde estemos, en qué país del mundo, hacemos lo mismo, defendemos derechos y ese derecho a tener nuestra propia vida, amar, a desear, a pensar en libertad, eso es ser orgullosas en el mes del orgullo LGTBI. Gracias por ver el video.